Te mereces un amor Con relámpagos y flores Un cariño sin temor La dulzura del perdón Del pasado y sus errores Te mereces un amor Que sostenga sus promesas Que disfrute tu sazón De pimienta con limón Que comparte a sus besedas Te mereces un amor Que conozca tus espinas Y si el llanto y la inflación Tocan a tu dirección Tenga hierbas y ostrinas Un amor valiente Tierno e insurgente Un amor ganario Revolucionario Un querer constante Que arrulle cantante Tus ojos de sol Un amor sin dudas Que coma verduras Un amor presente Que tire pa'l frente Un amor de fuego Que no queme el cerro Un primer error Te mereces un amor Un amor Un amor Un amor Un buen amor Te mereces un amor Que traiga amor Un amor Un amor Un gran amor Que no dude